Obviamente José Sánchez se va a presentar a la elección, sin embargo previo a una oficialización de la plancha nosotros necesitamos saber la realidad económica en la cual se encuentra. Ha hecho especulaciones respecto a que está dejando un déficit y muy grande, entonces es importante tener conocimiento real de lo que está aconteciendo en el equipo. ¿Cómo ha dicho la gestión del señor Mamani? ¿Ha habido muchas promesas, un bus, captación de socios y al final no ha habido nada? Son ustedes los periodistas y la afición deportiva quien puede calificar eso, simplemente le debo recordar que el día de su posesión dijo que iba a dejar una institución mejor de la que estaba recibiendo y no se olvide que se le dejó con recursos económicos constantes, con patrimonio, que el día de su posesión dijo que iba a dejar una institución mejor de la que estaba recibiendo Y no se olvide que se le dejó con recursos económicos constantes, con patrimonio y no cumplió absolutamente nada de lo que prometió. Prometió un bus, prometió gimnasio, prometió muros en una semana para la cancha y una serie de aspectos que al final quedaron en simples promesas. ¿Ese declara socio mayoritario? Primero, esa es una aberración, probablemente por su total desconocimiento del estatuto. Sin embargo, decirle que esa figura no existe en el estatuto vigente del club, de manera que no amerita mayor consideración.